¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? Antes que nada, por favor, no me azuzguéis, ¿vale? Que me acaba de llegar a este pijama Y estaba tan diososo de estrenarlo que, mira Coincide que tenía que grabar el vídeo Y digo, mira, ya que estoy, pues me lo pongo Y ya que... Ya que estoy, me lo pongo Y hago el vídeo con el pijama y a tomar pasos Empezamos con el top ranking de la gala Cinco Y hoy empezamos con Raúl Bueno, Raúl tengo que decir que Ha tenido una canción bastante a su favor Era... los pases de mi clase ha estado maravilloso Y además sí creo que estuvo muy bien en la gala Estuvo súper emocionante El problema es que vocalmente Fue súper pase con diferencia además Desafinó casi toda la canción Pero supo vender muy bien la canción Y fue tanta la emoción que nos dio Que yo sinceramente no me di cuenta Hasta después de ver el visionario de la gala otra vez Con la actuación de Raúl Que había desafinado Vi que desafinó pero no tanto No esperaba tan desastre Y bueno Eso ha hecho que reste un poco de puntos Pero aún así Raúl ha estado maravilloso Y ojalá todos los cantantes Puediesen hacer lo que hace Raúl Que es emocionar Emilia Así que nada Espero que siga con este camino ascendente Y cuide un poco más la voz Pero de todas formas Raúl se queda en un muy merecido quinto puesto Enhorabuena Vamos con Nerea Bueno Nerea Ha pasado unas semanas un poco duras Y ahora parece que desde la canción Que cantó con agonía la semana pasada Ha ido cogiendo el vuelo Y ahora está a un nivel que es bastante bueno Y ahora la toca una canción Que era muy a su favor Un musical como ella le gustan Y la verdad es que ha aprovechado bien el regalo Y ha hecho una actuación muy muy buena con Ricky Qué pena ese baile al final Que se le ha escurrido parecerle aquí a Nerea Y usando un abrazo en plan disimulado Sé muy gracioso Pero aún así Nerea ha cantado maravillosamente Ha bailado muy bien Y la he visto feliz en el escenario Que es lo que me faltaba en ella Que estaba muy rígida siempre Y ayer estuvo muy bien Así que por eso Nerea Hoy está en un tercer puesto Enhorabuena Bueno Vamos con Cepeda Bueno Cepeda la verdad es que Es bug regular Y yo creo que Me sabe mal decirlo Pero la mejor actuación que ha tenido Cepeda Es la de la gala 1 Y estamos de la 5 Y llega un momento en el que Hay que empezar a evolucionar Y Cepeda Esta semana tiene un regalo de canción No le podía venir mejor la canción de Antonio Orozco Justamente Ha cantado con Miriam Que eran polos opuestos Y la pasa un poco como con Marina Que no tiene esa complicidad Aunque creo que en el escenario Se ha notado que le han trabajado eso Y al final Han llegado a transmitir algo Pero les faltaba Un camino por delante Bastante largo Para llegar a hacer Todo lo que tenía que haber hecho En esta canción Al menos Cepeda Y bueno Vocalmente ha tenido algunos fallitos también Así que bueno Este conjunto hace que para mí Cepeda hoy esté nominado Y le pongan un puesto número 10 Vamos con Aitana Bueno Aitana la verdad es que Me ha recordado un poco Cuando cantó Can't Stop the Feeling Con Agonei Era una canción movidita Así muy marchosa Y también Eso le pasa a factura a Aitana Y es que ella No se desenvuelve bien En temas en los que tenía que bailar Y cantar a la vez Pero hay que decir Que Aitana ha ido evolucionando Y esta vez Aunque la he tocado un tema movidito La ha sacado bastante mejor Que sacó la de Can't Stop the Feeling Ha estado desafinada Sí Pero en actitud Ha estado tan bien Y ha venido tan bien la canción Que creo que eso es lo que le ayudaba A salvarse Y por eso hoy Aunque no esté como otros días Al menos para mí Hoy se salva En un octavo puesto Pero se salva Enhorabuena Bueno sigamos Vamos con Agonei Bueno Agonei la verdad es que Es una decepción No sé de mal decirlo Porque es que yo venía ya Con la idea de ponerle En un primer puesto Porque es que me ha gustado mucho Agonei Y sabía que le iba a abordar Con su adaptación Pero lástima Que es como le ha dicho Joe Creo que soy Joe Que se le ha roto el coche Y no tenía la voz Como tenía que estar ¿Qué pasa si no tenéis la voz Como tiene que estar? Pues que Una canción como la que tenía Agonei Que era tan difícil Y con tantos cambios de voz Claro Agonei Se ha quedado medio gas Y no ha podido dar todo Y ya es afinado Ha sacado agres por todo Y bueno El pobre se le ha notado Que estaba tenso Incómodo Hasta se ha quitado el Esto pues Ha salido un churro Lo siento Pero es que ha salido así Y aún así Ha solventado bien Lo que pasa es que Claro una gala 5 La gente ya empieza A tener bastante nivel Y claro el pobre Pues no ha podido hacer otra cosa Me ha salido mal Pero Agonei Ha sido el peor para mí Así que lo siento Pero te dejo en el puesto número 12 Bueno vamos con Amaya Amaya de España Quinta y quinta de Alemania Como decía en mi galera Bueno Amaya es que no me deja sorprender Hoy ha cantado una canción Que no es tanto de su estilo Es un poco así Con más rollo Y la verdad es que Amaya La saca divinamente Como lo hace ella siempre Al final 100% Transmitiendo ese rollo ahí Indie No sé Me ha encantado Y la parte del trabalenguas La saca tan bien Y con un inglés tan bueno Que dices Joder Menos mal que la han dejado ir al baño Porque si no A lo mejor Hoy se está un poco tensa Y hoy se está en plan ¿Sabes? Es muy importante ir al baño Antes de cantar Que lo sepan bien Pero bueno Amaya está maravillosa Así que por supuesto Cruce la pasadela Y para mí ha sido Lo mejor de la gala Así que enhorabuena Por ese puesto de favorita Bueno vamos con Doña Anna Ward Bueno Anna Ward Madre mía Esta mujer Es que a mí no me deja sorprender Y la verdad es que para bien Porque Yo en las primeras galas No la veía Como que ella iba a llegar tan lejos De repente se ha puesto las pilas Desde que cantó con Nerea La de cuídate Y la tía lleva ya tres galas Sin estar nominada Vale que yo la había sido nominada La semana pasada Pero aún así Ha cambiado tanto la actitud A Anna Ward Se come el escenario ahora mismo ¿Os acordabais cuando cantó Todas las flores con Amaya? Que parecía que estaba ahí rígida Que se la comía Amaya Pues ahora es al revés A Anna Ward hasta viene el escenario Con un montón de bailarinas Ella sola Muy importante Y se ha lucido Así que Por eso y por los méritos Y porque ha estado afinadísima esta vez A Anna Ward Y porque se la ha visto tan cómoda Y tan radiante Le ha puesto en un tercer puesto Enhorabuena Vamos con Ricky Bueno Ricky la verdad es que Me la sabe mal Porque creo que le hacen Como decía Ilo Sawyer Le hacen un poco de bullying Que a Ricky Entre comillas no es bullying Pero Es como que Le nominan por tonterías Cuando pueden nominarle Por otras cosas Más razonables Que ha desafinado Si Ricky ha desafinado Y ya está muy flojo Al principio del tema Pues que le digan eso Que no le digan chuminadas De que se escucha a los Ronaldos Y que se queda medio camino No sé qué Tío Si le nominas Nómínale por algo Con concreto Con fundamento No digas eso Y yo personalmente Si estuviese Ricky Le diría Oye Ricky Has cantado bien Has mejorado bastante Con respecto a otras galas Pero hoy el nivel Era bastante más alto No mereces nominación Con Madre de Tierra Pero hoy Has empezado flojo La canción Parece que Hasta el estudio No has cogido el gusto Y la verdad es que Suena muy buena actuación Pero Lástima ese principio Que Bueno pues Que no ha estado bien Y en conjunto Eso hace que la actuación Este un poco irregular En su parte al menos Por eso Ricky Y hoy Al menos para mí Este que ha nominado En un noveno puesto Bueno vamos con Mireia Mireia que se ha salvado No esperaba que se salvase Con tanto porcentaje Pero la verdad es que Se lo merece Porque ha elegido una canción Que nada De su estilo Pero no la conocía Entonces era como Un doble reto En plan Vale no la conozco Pero es tan importante Esta canción Y tan buena Que como la haga mal Se me va a necesar encima Contra todo pronóstico Mireia sacó la canción Adelante con todo su coño moreno Y la defendió tan bien Y estuvo Aparte de la final Estuvo tan Intensa Lo vivía tanto Mireia Es que bastaba ver su cara Y cuando levantaba Los brazos hacia arriba Te querías todo lo que hacía Esa mujer cantando Y ayer Creo que hizo su mejor actuación Con diferentia Y ayer Mireia Se plantó en el escenario Y dijo Aquí estoy yo Y todavía tengo mucha Guerra que dar Y por eso se ha quedado Y por eso cruzó la parzadella En un segundo puesto Y enhorabuena Mireia Bueno vamos con Alfred Bueno Alfred la verdad Es que tenía un retazo Esta semana Vale que cantar en español No es muy difícil Pero había que cantar Y bailar a la vez Y Alfred eso Cero patatero Y se lo habéis Toda la semana Incluso se nota en la gala Que no estaba tan cómodo Mi madre comentaba Cuando veíamos la gala Que como que se le veía Que estaba en su cabeza Pensando Aquí tengo que pisar aquí Aquí tengo que acertar Aquí tengo que ir hacia atrás Pero aún así Ha subido bastante bien Vender la canción Y aunque estuviese en su cabeza Pensando en los pases de baile Porque se nota muy rígido Pero ha cantado bastante bien Para lo que era la canción Y se la ha visto disfrutarla incluso Y eso me ha gustado mucho a Alfred Y me ha sorprendido gratamente Por eso Alfred Aunque no se haya lucido Porque seamos sinceros No es un tema que te permite lucir Como otros Pero la han sacado adelante la canción Así que para mí Alfred Se queda en un séptimo puesto Enhorabuena Bueno nos quedan Miriam y Roy Todos los gallegos Y bailar con Miriam Bueno bien La verdad es que Me sabe mal Porque me gusta mucho Pero es que está empezando A desinflarse Y no sé Que quería que la canción Era un regalazo para ella Porque era un dúo Más romántico Con posibilidades De que pudiese demostrar Que también digan La más sensible Pero no sé También se ha quedado Como cepeda medio gas Y en la parte de Miriam Aunque vocalmente Está algo mejor Ha cantado demasiado Muy agresiva la canción Y lo que pedía la canción Era más sensibilidad Notas más tranquilas Relajadas Pero ha cantado Con un vibrato ahí Que no sé No me ha gustado Y por eso pues Sintiéndolo mucho Miriam Hoy se queda En el puesto número 11 Bueno nos queda Roy Roy la verdad es que Así como Ana Guerra También ha ido salvándose Poco a poco Pues con Roy ha pasado lo mismo Aunque la voz de Roy No me gusta tanto Pero tiene rollo Y me gusta Y esta canción La verdad es que No le podía ir mejor Y Satya a la piscina Ha sacado una versión adelante Sacada por él y Amaya Más por él Porque creo que por la idea de él Y le aplaudo Por la idea que hizo Y por cantar Y tocar en directo a la vez Así que Roy Aunque creo que Me ha dado la sensación Más que era como El guitarrista de Amaya Y que le estaba acompañando Cantándola Porque creo que la opaca Totalmente Amaya Pero Ana Sierra Ya está totalmente a la altura Y por eso Cruzo la pasadera En el sexto puesto Enhorabuena Y nada Hasta aquí el top ranking De la gala 5 Así que nada Espero que os haya gustado Este top ranking Comentad aquí abajo A quién habría asumido A vosotros Salvado Y todo eso No tengo una puerta mágica Así que me quedo aquí Y nos vemos en la siguiente gala Hasta luego ¡Gracias!